Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y Felizidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the home of my home I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Hey! 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 Gracias.